¿Cómo se llamaba el bandido social? Pero a la vez un bandido rural, entonces a mí me llamó mucho la atención esa historia, la trajo Lucas en un encuentro que teníamos un taller en Tucumán de cine y en el marco de una escuela de cine, la escuela de la universidad allá de Tucumán y bueno ese fue el primer encuentro un poco con esa historia. ¿Cómo se llamaba el bandido social? Un día que se escapó de la cárcel, nos parecía como, nos seducía esa parte, pero a mí me parece que fue Juan quizá con mucha más experiencia, vio que había algo políticamente explotable ahí y derivó casi sin quererlo en esto, una película filmada en un penal en Villa Urquiza allá en Tucumán y bueno para tratar de reflexionar sobre el delito en el marco de las sociedades modernas. Tiene una primer parte donde los presos nos decían mucho lo que nosotros queríamos escuchar o lo que se supone que el que vaya afuera quiere escuchar en un preso, que es el discurso del arrepentimiento, decíamos nosotros, yo estoy acá, yo voy a cambiar, esto me sirve y bueno, esto se empezó a desarmar gracias a un poco la confianza que se fue armando, algunas charlas que se empezaban a dar desde el primer día se daban afuera, se daban fuera de la película cuando las cámaras se apagaban, empezaron a estar adentro y eso para nosotros fue muy valioso porque es la ruptura con ese discurso que es de una sola pieza. Hay, digamos, una condición que es como una bomba de tiempo ahí que genera el crimen para pensar incluso en la delincuencia con circunstancias de violencia, que es la desigualdad por un lado, pero también es cualquier condición de las sociedades capitalistas en el sentido de la incitación al consumo, de la frustración, digamos, de alguien que no puede tener eso que se supone debe tener. Y ahí es hasta ese combo, digamos, que hasta que no se puedan revisar esas dos o tres patas que tiene el problema no va a modificarse, digamos, y en ese lugar estamos parados, digo, en ese sentido la película no propone ni solucionar ni tranquilizar. Lo último, ¿no? Que Juan hablaba de los comentarios, de los diarios o en el mismo Facebook también ponían como, ¿por qué están ahí? Si no sirven para nada, qué sé yo. Neil Christie, que era un criminólogo noruego, antipunitivismo, él hacía su trabajo en las cárceles y cuando se lo, justamente se lo, se le adjudicaba a él una actitud de que está justificando los crímenes, de, aparte él trabajó con los nazis, luego trabajó con los, con los, iba a las cárceles de máxima seguridad y hablaba con, este, con, con los criminales más violentos, por decirlo de alguna manera, cuando lo acusaban de estar justificando, él dice como, bueno, pasa que para pensar esto hay que hacer un doloroso esfuerzo de empatía, esa es la frase que hay que hacer, que dice, y para mí, esa es, yo la resumiría a la película en ese lado como un doloroso esfuerzo de empatía y también a nosotros, nuestro trabajo como rechazador también.